Madre Madre, cuando recojas con tu frente mis besos Todos los labios rojos que en mi boca pecaron Huirán como sombra cuando se hace la luz Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las vence, no las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las bese, tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre, deja que me arrodille Y sobre tu regazo, coloque mi cabeza Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las vence, no las podré borrar Madre, tus manos tristes como aves moribundas Déjame que las bese, tanto, tanto han rezado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último madre, deja que me arrodille Y sobre tu regazo, coloque mi cabeza Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo